La violencia de género Es interesante contactarnos, estamos circulados con ella telefónicamente, con Analia Monferrer, que es la secretaria de la Oficina de Valencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un organismo que dentro de las múltiples falencias que nosotros criticamos habitualmente al Poder Judicial, un espacio que verdaderamente cumple una tarea social y también una tarea de relevamiento estadístico muy importante para poder enfrentar este flagelo. Da una respuesta concreta a quienes no padecen, pero además permite con sus estadísticas datos que son esenciales para establecer políticas públicas. Estamos ya en contacto con Analia Monferrer, a quien no mire para otro lado, cariño a Vieta, Paul Escuasi, Oscar Castellucci, te saludamos y te agradecemos el contacto con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, bueno, muchísimas gracias por atendernos y queríamos conocer, me parece que la tarea que realizan desde la Oficina de Violencia Doméstica es muy importante, la tarea que desarrollan en cuanto a la permanente recepción de información y de orientación para quienes padecen este flagelo. Hacen un trabajo poco conocido, pero que es realmente extraordinario y nos gustaría que lo compartas. Bien, como bien decían, la oficina recibe en forma permanente denuncias por hechos de violencia doméstica. Es una oficina que funciona como rasgo principal y que funciona a las 24 horas todos los días con un equipo especializado de manera presencial. Esto es muy importante porque incluso durante esta cuarentena y a medida que avanzaban o se ampliaban las restricciones, la oficina continuó trabajando sin inconvenientes. Esta oficina depende directo de la Corte Suprema, está a cargo de la doctora Elena Highton, su vicepresidenta, y como les decía, no hemos dejado de atender durante esta cuarentena. Si bien las presentaciones han disminuido drásticamente a raíz de las restricciones fijadas en el inicio, en marzo de 2020, pero no dejamos de atender siempre con protocolos y con extremos cuidados. Además de funcionar las 24 horas, es importante aclarar que se reciben denuncias de cualquier persona, es decir, no solamente de mujeres, cualquier otra persona puede plantear una situación de violencia doméstica. No será violencia de género, pero puede ser violencia doméstica, por ejemplo, en el caso de personas adultas mayores, que también estamos viendo cómo aumenta paulatinamente esa cantidad de episodios. Y también es importante que no es necesario que sea la propia víctima la que se acerque a la oficina, que estamos acá en la base 1250, sino que cualquier otra persona que conozca, que sepa que hay una mujer víctima de violencia doméstica, puede presentarse en la OBD a relatar lo que sepa o lo que haya visto o lo que haya oído. Una de las personas... Exacto. Es muy importante resaltarlo porque, si bien no están como supuestos específicos en ninguno de los decretos, digamos, esta primera de marzo de 2020 y este último decreto, pero sí es importante que la situación de violencia doméstica puede estar dentro de lo que se llama situación de fuerza mayor. Con lo cual, si paran a la persona en su camino hacia la oficina o hacia una comisaría a hacer la denuncia, tienen que indicar que están pidiendo hacer una denuncia de violencia. Y si pasan por la OBD, les podemos dar luego un certificado para que vuelvan sin ningún inconveniente a sus casas. Bien, una vez, entonces, que la persona ha llegado a la oficina, va a ser recibida por un equipo interdisciplinario. Esto significa que la va a atender un equipo de tres profesionales, un abogado, una psicóloga, una trabajadora social. Insisto, tenemos todos los recaudos, tenemos separaciones, tenemos alcohol en gel, medimos la temperatura, hacemos un pequeño cuestionario antes del ingreso. Está así, permanentemente, el sector de bioseguridad y medicina preventiva evaluando qué es lo que sucede en la oficina con los posibles contagios. Así que esto es más que nada para darle tranquilidad a las personas para que puedan venir sin inconvenientes. Y el equipo interdisciplinario le va a preguntar a la persona que se acerca qué fue lo que hizo que esta persona viniera a la oficina. Se va a escuchar su relato, le vamos a hacer algunas preguntas para que juezas y jueces tengan algunos detalles más. Luego vamos a hacer una evaluación, o sea, luego, pero en el mismo momento, ¿no? Una vez escuchado el relato, se hace una evaluación del riesgo que surge del relato. Se puede determinar que estamos ante un caso con indicadores de un riesgo altísimo, alto, medio, moderado o bajo. Y con esa evaluación de riesgo, más el acta que se labró al escuchar el relato, más un informe médico, si es necesario constatar lesiones, que es decir, si la persona viene con algún antecedente de violencia física, con golpes. Entonces, una vez que tenemos toda esta información, la derivamos al juzgado, civil o penal, de acuerdo a lo que surja y a lo que la persona también quiera. Que es bueno constatar que la mayoría quiere que intervenga. Perdón, Merlo, Merlo, tiene que ser una pregunta. Sí, sí. Una cosa cortita. ¿De cuánto tiempo lleva este informe? Mire, en todo el proceso de entrevista desde que la persona ingresa al equipo, se la escucha, se hace el informe, el informe médico, es entre una hora y media, dos, actualmente. El informe se hace inmediatamente, es decir, a medida que se va escuchando la persona, una de las profesionales va ya redactando lo que es el informe y una vez que termina el relato, hay un breve momento en el que el equipo intercambia ciertos pareceres o ciertas impresiones de lo que acaba de escuchar y ya se hace el informe de riesgo. Ahora, con la cuarentena, a ver, lo positivo de esta cuarentena ha hecho que avancemos en la digitalización de todos los procesos. Es decir, que ya no hace falta enviar el papel, digamos, por decirlo de alguna manera, el papel al juzgado, como tampoco no existe más esto de darle el papel a la víctima para que vaya a la comisaría. Está todo digitalizado, con lo cual la persona, si es que puede volver a su casa, se va a su casa tranquila y recibe la notificación por mail o por WhatsApp. La comisaría recibe la notificación de que tiene que hacer la medida por WhatsApp o por mail también. Analia, Oscar Merlot, te habla, buenos días. Bueno, mira. Siendo un servicio tan importante, tan esencial, yo diría, y tan importante, ¿por qué no es tan conocido? Y en todo caso, ¿quién tendría que encargarse de darle más difusión? Porque yo entiendo que la Corte tiene un presupuesto muy importante para desarrollar sus actividades. Y también, dentro de esta pregunta, está que hubo cierto cuestionamiento a la Corte de que no quisieran llevar adelante el tema de la concientización con la ley Micaela. O sea, digo, para juntarlo todo, ¿por qué no se... digamos, quién tiene los fondos para difundir más este servicio? Y si también depende de una decisión política, ¿no? Bien, a ver, en realidad la difusión se ha hecho desde el año... Tengan ustedes presentes que el Poder Judicial ha empezado con capacitaciones más o menos en la década del 90. En el año 2004 empieza específicamente el proyecto de la Oficina de Violencia Doméstica. En el 2006 se aprueba formalmente, en el 2008 comienza a funcionar, en el 2009 está la Oficina de la Mujer, que es la que se encargó de hacer y a que viene haciendo todas las capacitaciones, además de la capacitación de la ley Micaela. Y se difunde a través de la página de la Corte y lo hemos difundido, digamos, siempre se remite todo lo que se hace, digamos, tanto estadísticas como el funcionamiento de la oficina en sí, se remite a conocimiento de la prensa especializada, que son quienes después lo replican en otros medios. Lo que sí notamos, a ver, no hemos notado que haya, si bien hay todavía algún sector de la población que desconoce que existe la oficina, pero lo que vemos, por lo menos en la OVD, es que cada vez es menos esa cantidad de gente que no conoce de su existencia, porque la mayoría de las personas, de todas maneras, generalmente tengan presente esto. Quien sale en el momento, digamos, a hacer una denuncia de violencia, a lo primero que va a acudir es a la comisaría más cercana. Eso es lo que pasa generalmente. Por eso es la mayor fuente de derivación. A la oficina siempre ha sido el personal policial, tanto porque la víctima llega a la comisaría y luego la remiten, digamos, la trasladan o la derivan a la oficina para que tenga la atención especializada, si es que en la comisaría no existe este equipo en este momento, y tanto el personal de casa que una mujer le pregunta y le dice que venga para la OVD. Y no hemos notado, pero bueno, ahí tenemos distintas visiones de los medios o del trabajo de la oficina, no hemos notado que haya un desconocimiento muy amplio. Ustedes podrán darme la otra versión de acuerdo a lo que ustedes hayan recopilado en este tiempo, pero la verdad es que es conocida la OVD, obviamente que siempre trabajamos para que se conozca más, sobre todo saber que funciona esta oficina en el ámbito de la ciudad para la gente que vive, que trabaja o que estudia en la ciudad de Buenos Aires o que el hecho de violencia haya ocurrido en la ciudad de Buenos Aires. Y luego, también tienen ustedes a su alcance, está en la página de la Corte, con relación a lo que mencionaban por ahí de la capacitación, la Oficina de la Mujer tiene registrados los talleres que ha hecho a lo largo de todos estos años. Sí, sabemos que la Corte ha emitido una resolución por la cual le contestó al Ministerio de las Mujeres que la Corte es la que lleva adelante la capacitación, con lo cual no tenía que hacer otro curso específico, pero sí la Corte hizo hincapié en todo el trabajo que viene haciendo desde hace ya más de 10 años. Un complemento también en la línea de esto que venimos charlando. Exacto. Además de ocuparse de los temas de la violencia doméstica, que vos nos aclaraste, bueno, que van más allá de la violencia de la mujer, también está esta cuestión de la violencia sobre adultos mayores, desde hace, no sé exactamente, creo que 3 o 4 años, también están abordando y encarando el tema de la trata de personas. Sí, exactamente. Ahí tenemos menos casos, estamos desde el año 2016, además de casos de violencia doméstica, casos de denuncias de trata con fines de explotación sexual o de explotación de la prostitución. Esos casos son menos, porque esto sí, no está tan conocido. En eso sí tenemos que reforzar la difusión, porque esto sí, tenemos una falencia en cuanto a que se difunda que estamos recibiendo ese tipo de denuncias. ¿Qué cantidad de personal tienen para hacer funcionar todo esto? Porque la verdad que la tarea es impresionante, pero que, pues, pensás que cuentan con cantidad de personal suficiente, necesitarían más gente. El otro tema es, ¿se podría trasladar a otros ámbitos más nacionales, digamos? Porque esto funciona en la Corte y en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bien. En cuanto al personal, somos actualmente 186 personas las que trabajamos en la oficina distribuidas a lo largo de las 24 horas. Recuerden que empezamos siendo 72, con lo cual la Corte, a medida que, porque, digamos, los ministros monitorean, la ministra y los ministros monitorean permanentemente el funcionamiento de la oficina. A medida que aumentaban los casos en la OBD y veíamos que el personal no era suficiente, la Corte fue otorgando más recursos para contratar a más personal. Entonces, empezamos 72, ya somos 186. Por el momento, veremos si más adelante, de acuerdo al personal, a los casos que vayamos atendiendo y al aumento, seguramente esto se vaya, digamos, adecuando a las necesidades. Y, con relación a los otros ámbitos, tengamos presente que la Corte Nacional firmó convenios con los 23 superiores tribunales de provincias, es decir, las más altas autoridades del Poder Judicial en cada provincia, y a la fecha, o sea, al día de hoy, existen oficinas de violencia doméstica funcionando en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Santa Cruz y La Pampa. Y por ahí es importante destacar que Tucumán está no solamente en la capital, sino en tres localidades más. En Santiago del Estero, lo mismo. En Santa Cruz, está en Río Vallejo y Caleta. En La Pampa, solo en la capital por el momento. Pero también hay que tener presente que, obviamente, es un presupuesto que empieza a funcionar una oficina con estas características y ojalá se pueda replicar en todas las provincias. Hola, Analia, Karina Vieta, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Mirá, quería hacerte retomar un poquito la conversación que tuvimos hace un ratito con el entrevistado anterior. Él comentaba, hacía como un repaso de los últimos 25 años en nuestro país, estos cambios conceptuales acerca de género, violencia de género, este enorme cambio también del marco normativo en nuestro país, que es amplio, tenemos legislación. Pero él comentaba, ¿qué pasa, qué falta en la justicia? ¿Qué otro cambio debería haber dentro del sistema judicial como para poder abarcar esta problemática tan compleja de la violencia doméstica? Bueno, desde la oficina, porque lo que podemos plantear siempre desde la oficina es lo que vemos en la respuesta que el Poder Judicial le da a los casos de violencia doméstica de aquellos casos que han pasado por la oficina. Y siempre señalamos, porque también una de las cuestiones que dio lugar a que se creara la OBD en su momento, más allá de otros aspectos, había sido una investigación que hizo la Asociación de Mujeres Juezas, en la cual se había detectado un subregistro de casos de violencia, además de un claro sesgo de discriminación de género en el resultado, digamos, de estos procesos. Es decir, se archivaban sistemáticamente muchos procesos vinculados a hechos de violencia doméstica, sobre todo en el ámbito penal. Ese archivo sistemático se volvió a constatar al primer año de funcionamiento de la oficina. Pero a partir del segundo año, y a partir justamente de una cuestión conjunta de las capacitaciones de la oficina de la mujer, el trabajo de la OBD con juezas y jueces, esto se fue modificando sustancialmente. De hecho, actualmente es muy raro encontrar, aunque los hay, obviamente, pero es muy raro encontrar que se archiven casos por no encontrar testigos presenciales del hecho, que era algo que se encontraba muy habitualmente. Ustedes van a ver ahora resoluciones, y desde hace ya varios años, resoluciones de los juzgados penales, que incluso antes, por ejemplo, el desistimiento de la víctima, el arrepentimiento de la víctima, investigaciones que avanzan más allá de ese desistimiento. Ha mejorado mucho la respuesta del Poder Judicial, por supuesto que falta, pero piensen también ustedes, la oficina de la mujer hace poco emitió un informe en el cual hizo un análisis de los casos lamentables, obviamente de femicidio, que se vieron en la ciudad de Buenos Aires en los años 2017, 2018 y 2019. En esos tres años, en la ciudad de Buenos Aires ocurrieron 21 femicidios. De esos 21 femicidios, dos pasaron por la oficina de violencia doméstica. A su vez, en esos tres años, por la oficina de violencia doméstica, recibimos a casi 31.000 mujeres adultas que denunciaron a sus parejas o exparejas. Entonces, obviamente que tenemos que centrar los esfuerzos también para ver qué pasó en esos dos casos de femicidio. Pero tuvimos casi 31.000 casos en donde las medidas de protección tuvieron efecto y donde los procesos judiciales fueron avanzando. Obviamente que hay que ver qué falla en aquellos casos en que lamentablemente se llega a la expresión más brutal, digamos, de la violencia contra la mujer. Pero, a pesar de que obviamente cada caso es el 100% para quien es la víctima y para quienes son sus familiares, también tenemos que ver qué ha evolucionado y ha cambiado la respuesta del Poder Judicial. Y siempre, desde la Corte, lo que se intenta es siempre continuar con la capacitación y de dotar de herramientas a jueces y jueces para que puedan avanzar en estas investigaciones. Un dato que se queda de la página de ustedes es que durante todo el periodo de pandemia, digamos, el 20 de marzo del 2020 al 2021, atendieron 12.766 personas. Un número impactante. Me gustaría que hagas alguna reflexión en torno a esa cifra y en cuanto a los contenidos, porque ustedes trabajan mucho con el tema estadístico y a nosotros nos interesa especialmente. Sí. A ver, nosotros tuvimos. En realidad, durante 2019, 12.457 casos. Pero, en cuarentena, bajó el número 7.422. Por eso era la gran preocupación que tenemos de que las personas no están logrando salir de sus casas para hacer la denuncia. Sí, a medida que la oficina fue funcionando, ustedes van a ver las estadísticas, aumenta año tras año. Ahora se dio la disminución por esto de la cuarentena, por eso insistir en que las víctimas de violencia doméstica están habilitadas para circular y para ir a las comisarías o a la OBD, que somos los únicos lugares que funcionamos las 24 horas. Esto me parece importante para resaltar. Bueno, Anaria, te agradecemos mucho esta reflexión que compartimos. También le decimos a nuestros oyentes que tengan en cuenta, no lo dijimos durante el programa de hoy, pero en el recurrir a la línea 144. Nos parece que hay que reforzar la difusión de todos los canales, pero particularmente siempre nos pareció, hemos charlado aquí en el programa hace tiempo sobre el tema de la OBD, me parece que ha sido una tarea que es realmente muy interesante, muy importante, porque no solo recetan las denuncias, sino que me parece que hay un matiz que solo ustedes pueden darle, que es el del encuadramiento y de la orientación en términos judiciales de cómo desarrollar. A veces una mala entrada en el proceso judicial dificulta el resto del proceso y me parece que ustedes tienen un rol importantísimo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por dejarnos difundir el trabajo de la oficina.